... Para la organización MAPESA de Israel... ...vale, que es el profe un poco el responsable de esto... ...está conmigo la directora, dicen, que también comentará algo... ...y dos chicos en representación de todos los cineastas... ...que tenemos aquí, pues ellos van a hablar, Ricardo y... ...y Aldo, pero va a empezar, os va a contar un poco la experiencia... ...primero Israel. Agustín Allego. Bueno, pues como dicen, soy Israel Agustín... ...soy el tutor de quinto de primaria del Colegio San José... ...de aquí de Plasencia. ...soy aparte el especialista de música... ...y bueno, soy aficionado al cine desde hace muchísimos años... ...pertenezco a la asociación 24 Fotogramas... ...y aparte de hacer cortos, pues ahora, como sabéis... ...hacemos el festival Plasencia en corto... ...y aunque estoy un poco en la parte de atrás... ...me encargo de ver los cortos y de seleccionar... ...la sección nacional y tal... ...sigo dentro de la organización y participando activamente. Con respecto al corto ganador... ...pues nada, este corto se hizo hace dos años... ...estos alumnos ya están en primero de la ESO... ...y se hizo cuando estaban en quinto de primaria... ...y nada, yo creo que ha tenido tantísimo éxito... ...lo primero porque está muy bien hecho por su parte... ...las actuaciones son muy grandes... ...pero sobre todo yo creo que es por el tema, por la temática... ...es un corto que trata sobre el acoso escolar, sobre el bullying... ...que como sabéis pues está de desgraciada actualidad últimamente... ...y entonces pues por eso creo que es el éxito de este corto... ...y digo éxito porque ha sido seleccionado en mogollón de festivales... ...de hecho selecciones, me pierdo... ...está seleccionado en Dubrovni, en Grecia... ...me parece que en Italia... ...y en un montón de festivales internacionales... ...pero aparte tiene dos premios... ...los dos premios son nacionales... ...el primer premio que se llevó fue en el festival... ...de Villafranca de los Barros, el Villa de la Plata... ...que fue el primer premio además... ...y este ha sido el premio en Zaragoza... ...ha sido el premio al mejor corto en su categoría, en primaria... ...y el festival, la verdad que ha sido una pasada... ...porque hemos compartido cartel con cortos muy buenos... ...entonces nada, muy orgullosos y muy contentos. Desde el punto de vista educativo... ...habéis visto un antes y un después de los chicos... ...desde que empezasteis el proyecto... ...con respecto a la sensibilidad... ...y el conocimiento de lo que es realmente. Pues sí, yo creo que sí... ...que los niños están bastante más concienciados... ...no solamente ya por el corto... ...sino porque en el cole se hacen muchas actividades... ...tratamos de hablar con ellos... ...y de hacer lo posible porque esto no se produzca... ...porque estas cosas no ocurran... ...entonces sí, cualquier actividad que esté relacionada con el tema... ...yo creo que mejora, sensibiliza y ayuda. Y con respecto a lo cinematográfico... ...ahí sí creo que el hecho de hacer cortos desde tan pequeños... ...les ayuda un montón. De hecho me he encontrado con niños que ya ni siquiera están en el cole... ...que se acuerdan todavía del corto que hicieron en quinto... ...algunos tienen, no ya que vayan a estudiar cine o algo así... ...pero sí tienen tendencia, ven el cine de otra forma... ...se acostumbran a ver el cine desde otro punto de vista... ...entonces a nivel alfabetización audiovisual... ...que ahora como lo llaman, me parece muy interesante. Bueno, pues, vamos a la directora. Hola, soy Vicenta Domínguez Gonzalo... ...soy la directora del Colegio San José... ...directora de centro y de secundaria. Hay otra compañera que lleva la dirección de infantil y primaria... ...que en estos momentos no ha podido venir... ...porque está en la comisión de escolarización de infantil y primaria... ...que se está desarrollando en estos momentos. Bueno, yo vengo un poco en representación del colegio... ...del colegio y también, bueno, pues, a estos alumnos... ...que estaban en su momento en quinto, ahora ya están en primero de la ESO. Y es verdad lo que dice mi compañero, que la cultura del cine se le va notando. Cuando hicieron el corto, tenían dos años menos y la verdad que fueron verdaderos artistas. Cuando lo volvemos de vez en cuando a ver en clase, ellos dicen... ...ay, hemos sido capaces de hacer esto, ¿no? Y se ven, la verdad, es que muy bien. Yo les doy la asignatura de lengua y literatura y hay un tema, que ellos lo saben... ...y ya lo hemos dado, por supuesto, y le damos mucha importancia... ...que es la literatura y el cine. Entonces, claro, recurrente nuestros cortos. El corto de ellos y el corto de otros alumnos que han ido pasando ya a secundaria... ...y que lo han llevado a cabo en primaria con el compañero, con Israel. El tema, pues, por desgracia, tenemos que hablar del bullying. No todo lo que se dice es bullying, no todo lo que llega a los oídos es bullying. Pero es verdad que el acoso está ahí, el bullying está ahí y tenemos que hacerle frente a todos. Los profesores, los compañeros, que son lo más importante entre ellos, el alumnado... ...que ellos mismos, sobre todo, el alumno que es testigo y no dice nada. Los padres, también, y que a cualquier... ...que vean cualquier indicio que tengan, que lo comuniquen enseguida. También repito que muchas veces confundimos. Hay un protocolo de acoso escolar que se abre en los centros cuando detectamos algún posible caso de acoso. Que no todos, luego ya hay una comisión que lo valora, no siempre hay. Y este corto, pues, a ellos en concreto, la verdad es que les sensibilizó. Eso no quiere decir que no haya acoso en que le haya servido. Acoso, no, pero sí que es verdad que muchas veces que los alumnos lo confunden incluso. Porque es que los medios de comunicación y las redes sociales y toda la información muchas veces no... ...ellos a esta edad confunden. Y hay niños, incluso pequeños, que te dicen, es que me está acosando, pero ¿qué te está diciendo? No, me está diciendo que no juega conmigo. A ver, ¿vale? Y, bueno, yo por mi parte, nada más. Felicitar una vez más al señor alcalde y al ayuntamiento por prestarnos esta... ...nuestra casa de todos. ...y que ellos se sientan un poco hoy protagonistas de lo que hicieron hace dos años. Entonces, podéis preguntarle a Alba, a Ricardo, que en nombre de los demás compañeros os contarán un poco su experiencia. Ricardo Rosingano Rey. Rosingano Rey. Rosingano Rey. Primero que todo, decir que fue bastante interesante el rodaje. Me divertí bastante, aunque tuvimos que repetir varias escenas. Verdad. Y, aunque actualmente no me siento del todo satisfecho con mi actuación, yo creo que al menos lo hice de forma decente. Yo, sin embargo, creo que está genial. ¿Qué fue lo que más te costó? No sé si te metiste bien en el papel, ¿no te resultó difícil? No me resultó demasiado difícil, pero sí que es verdad que lo que he dicho. Tuve que llevar a cabo algunas acciones y, como las tuve que hacer sobre la marcha, no las llegué a realizar como me habría gustado. ¿Verdad? ¿Qué eres mi exigente? Muy autoexigente. ¿Alba? Bueno, yo soy Alba Pinedo y soy una de las que participo en el corto, en el rodaje. Y la verdad es que fue una experiencia que nunca habíamos vivido, porque siempre, cada curso que llega a quinto con el profesor, hacemos un corto. Entonces, sí que teníamos todos muchas ganas de hacerlo. La experiencia estuvo muy chula y me hizo pensar que, porque no sabía cómo era más o menos el bullying, entonces ahora sé mucho más sobre el tema. Y no sé, me causó como una… me impactó cómo fue el rodaje, porque lo viví de cerca, aunque nunca hemos vivido algo así tan fuerte. Sí, nos costó bastante, porque al principio no teníamos ningún tipo de experiencia, entonces no sabíamos cómo se hacía, pero con ayuda del profesor sí lo supimos hacer. ¿Y qué significó, aparte de la temática, para ti estar tanto tiempo, o el tiempo que duras en la grabación, interpretando tu papel? Yo, la verdad es que tampoco salí mucho, pero bueno, te divertías con los compañeros y estaba muy fuerte. ¿Cuántos participaron? Todos. Todos. ¿Cuántos son? ¿25, 24? Bueno, 25 más o menos. ¿Y 25? ¿Qué largo? ¿25 o 26 niños? Es que más niñas son primeros, pero más bien participados. Y que no, porque si vamos y nos preguntan… Intento que salgan todos. Es complicado, sobre todo darles protagonismo a todos, pero intento que salgan todos. Bueno, pues yo quiero agradecerles que siempre el Colegio San José, cuando tiene un éxito de estas características, pues tira bien compartirlo con nosotros y compartirlo, por ende, con la ciudad. Yo creo que eso es bueno, sobre todo no por el mero hecho de compartirlo, sino porque al final permite que todo el mundo conozca lo que se hace en el centro. En muchas ocasiones tenemos la sensación de que lo que se hace en los centros escolares de primera y secundaria se queda entre los muros del centro. Y, sin embargo, el compartirlo a través de los medios de comunicación con la ciudad hace mucho bien, porque se convierte en un ejemplo de acción, en este caso de acción educativa, didáctica, pedagógica, a través del lenguaje audiovisual. Yo quiero agradecerle a Israel, que evidentemente él es un experto, porque lleva mucho tiempo haciendo cortos, participando, como él mismo decía, de 24 fotogramas. Y hemos tenido la posibilidad, muchos de los que estamos aquí, pues incluso de verle como director de algunos cortos muy interesantes que se extrañaron en la ciudad y con mucho éxito, además, posterior, no solo el éxito en la ciudad, sino en el ámbito de los certámenes a los que se ha presentado. Es un hombre con mucho interés para que esta cultura de lo audiovisual tenga una presencia y un protagonismo, teniendo en cuenta siempre que es un vehículo de comunicación y, como decíamos antes, un instrumento educativo al servicio de mejorar y transformar el mundo para mejor. Y eso él lo tiene muy en cuenta y lo hace y lo practica. Ellos mismos han dicho que todos los años, cuando llegan a quinto, hacen un corto con el profe. Esto significa, además, aportar muchas horas fuera del horario escolar, es decir, que cuando uno afronta una actividad de estas características, conlleva invertir mucho tiempo de su tiempo de ocio fuera del ámbito de su jornada laboral para poder hacer realidad este sueño, un sueño que comparte con todos los alumnos y con un centro, en este caso el Colegio San José, cuyo paraguas es fundamental para poder desarrollar este tipo de actividades. En este caso, además, con una temática muy concreta, que es la temática del acoso escolar y que yo creo que este lenguaje nos permite, además, hacer una cosa muy importante cuando tratamos asuntos que tienen que ver con el ámbito social, con la denuncia de una cuestión que sucede en nuestro ámbito, en este caso el acoso, y es que el cine te permite ser mucho más empático, porque precisamente este joven se ha puesto en la piel de un alumno que sufre acoso, el resto de sus compañeros se han puesto en la piel de los compañeros de este, unos acosadores, otros que le defienden, en fin, que te permite, precisamente, una virtud que no siempre es posible o no siempre es fácil de conseguir, que es ser empático. Junto con esto y con la propia actuación, que podía ser, pues, en el ámbito incluso de la escena y del teatro, se añade un asunto muy importante, y es que los alumnos que utilizan este lenguaje utilizan, además, una tecnología que es la tecnología de su tiempo, la tecnología del siglo XXI, por lo tanto, aprenden también el trabajo en equipo, el trabajo técnico y el trabajo artístico, porque, precisamente, esta actividad aglutina todos esos objetivos, ¿no? Y reitero que esto es gracias, pues, a un conjunto de docentes, particularmente quienes están aquí, que hacen posible que esto sea una realidad. Es verdad que en muchos centros, pues, comienza a utilizarse, uno de los pioneros fue el Instituto Pérez Comendador, que es donde surge, precisamente, bueno, pues, esa relación con el cine, con los rodajes, etc., a través de dos de sus profesores, José Luis y de Antonio, que primitivamente estaba en Jaraíz de la Vera, y luego el traslado de esa actividad a la Universidad Popular y la iniciativa de muchos docentes que hacen posible que esto sea una realidad. Yo hace unos días, pues, estuve viendo un corto de conocimiento del barrio, de los alumnos de la data, y la verdad, francamente, interesante, 17 minutos en los que los propios alumnos conocían el entorno en el que ellos viven, que para muchos era muy desconocido, ¿no?, las herramientas y los servicios que tenía la zona norte de Plasencia, y eso, bueno, pues, también pusieron los docentes al servicio de este conocimiento, una herramienta educativa como es el cine. Y también los alumnos del Ramón y Cajal, que, como sabes, ganaron el premio, también con una temática muy parecida, la del acoso escolar en el Festival de Cine de Plasencia en corto de este año, ¿no? Por lo tanto, esto nos permite, pues, ser muy optimistas, ser muy esperanzadores. Al final estamos, están, particularmente quienes lo permiten e invierten su tiempo en hacer esto realidad, pues, una generación cercana a una manifestación artística, que es la manifestación artística de su tiempo, ¿no?, que es el cine, y utilizarla siempre como vehículo, como herramienta educativa, ¿no? Así que yo quiero darles enhorabuena a todos, porque trabajar en grupo, además, que es otro objetivo que anteriormente Alba también subrayaba, pues, no es una tarea fácil, más siempre, bueno, estamos hablando de una cosa que al final, pues, queda, y es el corto que habéis podido hacer, en el que todo el mundo se siente partícipe, porque todo el mundo ha actuado de una manera o de otra, o ha participado en todo el proceso técnico, han aprendido mucho, seguramente, en ese transcurso, y sobre todo a compartir un objetivo común, que es la grabación del corto, ¿no? Así que sirvan mis palabras, bueno, pues, de agradecimiento, primero por el hecho en cuestión y luego por tener la posibilidad de compartirlo. No hay mejor manera de concluir el curso que compartir un acontecimiento tan importante como, no el premio en sí, que evidentemente es muy motivador, seguramente, para Israel, que es el primero que se sorprende, y para el centro, los premios que consigue el corto, sino el mero hecho de llevar a cabo una actividad de estas características en las que al final se involucra, pues, todo el centro, el alumnado, e incluso los padres, evidentemente, que tienen que dar los permisos oportunos para que sus hijos sean protagonistas y aparezcan en una obra de arte, como es en este caso un corto. Así que, enhorabuena, chicos. Al año que viene seguro que os tenéis muchos más premios, por lo tanto, fijaros que desde hace dos años que yo fui a veros por el primer premio, después de dos años sigue teniendo premios, menciones, y está en el circuito de los festivales, precisamente por ser una obra bien hecha y además llevar un mensaje tan importante socialmente como es el no al acoso escolar. ¿Alguna cosa más? Yo una cosa mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.